Gracias Cristal, vamos a hablar de la persuasión bien empleada y cómo se puede conseguir casi todo lo que queremos pero usted conoce el poder que tiene su voz, por ejemplo, no es lo mismo pedir una cosa con cierto tono de voz que con otro vamos a aprender a modularla de forma persuasiva, aquí está nuestra experta guapísima Pamela Jan Bienvenida Pamela Eso, ¿cómo estás Marta? Oye, algo muy sencillo Ah, me salto, me salto ¡Chicos del foro! Ya, ahora sí ya empecé bien mi día, gracias Rodri Nosotros tratando de ponerle categorías Una que viene tan elegante Una disculpa, nombre de todo el equipo Oye, dime una cosa, puedes decir la misma frase pero el tono de la voz, por ejemplo, puede hacer que sea una cosa totalmente distinta Totalmente distinta Que tenga otro significado Es más, además de que va a tener otro significado, puede ser la diferencia entre que una frase o un discurso o algo que le quieras comunicar a alguien sea interesante o no Mantenga la atención o no ¿Cuántas veces nos hemos topado de verdad con personas que tienen mucho que decir, que son muy cultas, que a lo mejor son muy sabias? Un maestro Y entonces decías, hoy sí le voy a poner atención, hoy me voy a concentrar en clase Y entonces el maestro pues todo el tiempo su voz era planita y entonces estaba diciendo lo que tenía que hacer Vencir todo el tiempo en la misma velocidad, con las mismas pausas y en el mismo volumen Y tarde o que temprano ya estabas pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Y no lo puedes evitar Entonces para que nosotros seamos persuasivos, si tenemos algo importante que decir Ya decíamos la vez pasada, bueno, hay que decirlo con claridad Tener buena adicción, hicimos el ejercicio de los lápices Ahora vamos a hablar, como bien dijiste, sobre la modulación ¿Qué hacer para que nuestro mensaje, además de ser importante, porque somos bien inteligentes, sea también muy interesante y atractivo? Ok, este hace trampa porque es actor Él sabe, desde la primera clase, el primer día le enseñan cómo decirlo de ocho maneras Exactamente, pero qué bueno que nos ilustre, ¿no? Que nos ilustre Pero vamos a hacer algo que realmente todo el mundo puede hacer Y es primero identificar qué es lo que hace que nosotros sepamos o no modular nuestra voz Las características de la voz son las siguientes Volumen, velocidad, pausas y digamos duración Ok, ahí les da El volumen, monótono, sobre plano Exacto Se aplana ¿Qué vamos a decir más fuerte y qué vamos a decir también más bajito? Hay mucha gente que cree que para llamar la atención y para que un mensaje tenga importancia Todo hay que decirlo fuerte, con mucho énfasis, hay que subir el volumen Con mucha pasión Con mucha pasión, mucha intensidad Y en realidad, por ejemplo, cuando yo daba clases en la Nahuac Y cuando sentía que estaba perdiendo mi audiencia, lo primero que hacía era bajar la voz Para que, para esforzarlos a que pongan atención Y con mi lenguaje no verbal, hacía como que lo que estaba haciendo es contándoles o revelándoles un secreto Ok Entonces nosotros tenemos asociado el nivel bajo de voz a la intriga, el secreto Entonces eso hace que la gente pues despierte su curiosidad Ok Entonces determinar cuándo voy a subir la voz y cuándo la voy a bajar Funciona más que si les hubieras gritado cuando veías que no ponen atención Claro, porque entonces ahora no tengo la atención y encima de todo me está gritando Es más aburrido Es más aburrido, dejas de escuchar La otra es la velocidad Velocidad No todo lo podemos decir rapidísimo porque hay muchísima gente que habla como merólico, ¿verdad? O hay gente que habla muy lento y entonces nos aburre Sí ¿Qué podemos decir más rápido y qué más lento? Ok Lo que genera imágenes en la mente de nuestro interlocutor lo podemos decir más rápido ¿Por qué? Porque si yo te digo, yo tengo dos perritas que son unos shih tzus divinas Una es como color beige y otra es como color plateadita Pero son las dos chiquitas como aproximadamente 50 centímetros Tienen una correa roja y un collar azul ¿Qué te dije? Me describiste algo que no sé qué es A mis perritas A los perritos ¿Cómo es su correa y su collar? Azul roja Ahí está Y lo dije rapidísimo Pero lo que pasa es que ustedes fueron haciendo la película en su cabeza Sí, me los imaginé perfecto Entonces lo puedo decir rapidísimo Pero si yo les digo, bueno, entonces es muy importante recordar que la voz está conformada por velocidad, pausas y volumen No, espérame Sí, no Porque ahí son conceptos que no podemos imaginar, por ende hay que decirlos más pausadito, más lento La información importante como más pausadita Exacto El relleno más rapidito El relleno siempre y cuando genere imágenes, una película visual dentro de la mente Yo estoy describiendo algo que pueda visualizar mi audiencia Ahí podemos subir la velocidad Ok Y cuando, en cuestión de pausas, es muy importante que eventualmente hagamos pausas De hecho una pausa con la mirada sostenida a tu interlocutor o a tu audiencia va a ser que se genere intriga Ok Corte a comercial Oye, ¿y saben cómo vamos a poder practicar con esto? ¿Cómo? Con un cuento Todos tenemos un cuento en casa No, yo escogí este que se llama La dona que quería ser churro Me encanta eso Entonces vamos a escoger al azar una parte de este cuento y vamos a ir practicando Si tenemos un niño enfrente, mejor Porque si el niño se intriga con lo que le estamos contando, quiere decir que estamos modulando re bien Si no se intriga, se queda dormido, tenemos que seguir practicando Entonces, no es lo mismo que yo lea Lo abrí y la sorpresa que me llevé Quien lloraba era una dona ¿Sabían ustedes que las donas lloran? Y no nada más eso, también hablan A que yo diga Lo abrí Y la sorpresa que me llevé Quien lloraba era una dona ¿Sabían ustedes que las donas lloran? Ay, pobre de mí, qué triste estoy Soy una dona muy desdichada Vamos a jugar con el cuento, a exagerarlo, como si fuéramos un cuentacuentos Claro, claro No natural, exagerado Porque de esa manera vamos a encontrar nuestras posibilidades Y después, entonces, el punto medio para que suene natural ¿Ok? Por eso el tema de los discursos Por eso tienen esa entonación y esas pausas y ese... ¿No? Bueno, que algunos los dan fatales, pero es la idea un poco del discurso, ¿no? Es la idea La voz más poderosa del orador persuasivo es una voz persuasiva Ay, bueno, como siempre Despedamos a nuestra querida Pamela Jan, chicos del foro Hola, soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube